¿Cómo anda Amplio Padrino? Ay un perrito ¿Cómo anda? Estamos como... Los pelones nos saludamos así Ay me dio un covesazo Padrino Me noquea Padrino Eres de aquí de la campana La campana es mía ¿A qué no Padrino? Es de Celso No te padeo Del barrio para el mundo La gran carrifa La gran carrifa En este barrio la bandita Es de hinchida La gran carrifa La gran carrifa Las manos arriba Que se llega hasta la cima ¡Ey comandame bandera! Padrino La gran carrifa Con toda la actitud Con todo el flow Hemos llegado a otra colonia más Donde pasa el ruto 50 Padrino Ay ¿Cómo sabes? Porque ahí va Ellos son La gran carrifa Del barrio para el mundo ¡Vuelva, vuelva, vuelva, vuelva! ¡Vuelva, vuelva, vuelva! ¡Ey! ¿No puedes dar un elote? Estamos con el elote ¡Ey mira cómo te lo quiere dar! ¡Finchidote Padrino! No, muchos ¡Ey como quieras si tienes cara de que le cobra al lado! Como que toma, no ya vende elotes Padrino ¿Cuántos años tiene poniéndose vendiendo elotes aquí Padrino? Tres años A ustedes ahora sí que no le pueden decir ¡Ah, le cayó un pelo al elote! ¡Vuelva Padrino! ¿Qué pasa? ¡Ándale, ven! Mira Tiene cara de perro ese ¡Cuidote Padrino! El poche ya le iba a saludar Pero se regresó viendo el perro ¿Sabe hasta dónde está el museo de aquí? ¿De El Celso? Aquí a la derecha Ajá La primer cuadra, la tercera Ahí dice ¿Qué es? Octava Octava ¿Vamos para allá? Adelante Adelante ¿Por qué me ando quemando aquí? Bienvenidos muchachos, adelante Ya quedó Padrino ¡Ah, mira! ¡Ahí dice! ¡Ahí dice! No necesitamos ni buscar Neta que muchos de Monterrey Siempre es tu sueño de ir a Colombia Por la música Por las morras Las vallenatas Por una minicarcel Por las morras Porque también dicen que están ¡Uuuh! Padrino Por las vallenatas ¿A ti te gustó mucho el vallenato? Obvio Padrino ¿Qué onda? ¡Bien! ¿Cómo andas? Muchos de Monterrey Ahí viene un Power Ranger Ya déjame hablar ¡Ah bueno! No te vas a caer Padrino Porque aquí tenemos un compa Que se cayó Te avientas una curota Déjame hablar ¿Qué pasó Padrino? Seguimos en la historia Seguimos Muchos de Monterrey Han querido a Colombia Padrino Y Celso Piñe Yo creo que fue una persona Que trajo un cachito de Colombia Hacia acá Revolucionó la música También Le puso Su estilo Padrino Que Dios lo tenga En su Santa Gloria Claro El rebelde El rebelde Del acordeón Padrino ¡Un baño Padrino! Siempre nos topamos un baño Mira ¿Sabes qué? A ver si no tiene agua ¿Sabes qué? ¡Uy! ¡Uy! Si tiene agua Si tiene agua ¡Ah! No me digas que tiene agua Padrino Estamos directamente ¡Gracias! ¡Adiós te bendiga! ¡Muchas galas! Estamos directo ¡Ey! ¡Cuidate! De casualidad ¿Aquí venden hierba life? No más ¡Ciérrala ahí! ¡No voy a salir un perro! ¿Dónde está el museo de Celso? ¿Aquí a la vuelta? ¿Sí? ¿Sí? ¿Quieres decir o qué? Pues vamos a ir para allá Estamos vamos a ir ¿Nadien te invitó? No hombre Es de aquí De la bandera Ah bueno Está bien Es que ¿Tú si has escuchado Si has escuchado Rolitas de acá Del Celso? De hecho Tengo una foto Con Celso Piña No No me chido A pie Le valía que eso A pie ¡Qué humildad! Yo tenía un amigo Que nunca pasaba a pie ¿Por qué padrino? Andaba en silla de ruedas ¡Chidote! ¡Chidote! Se parecía a Yogi Ese taxista ¿Ya viste padrino? No te llevé a Colombia Pero ¡Oh! Casi chocan No manches ¿Qué onda? Están saludando Diciendo adiós ¡Eh! ¿Qué onda padrino? ¡Ni modo! ¡Me ajuste! Digo Córtele ahí Para que no me vean Los del jane Gire a la derecha Ruta de Celso Piña Su destino estará ¿Cómo andas padrino? ¡Eh! ¿Con cuántas llantas puedes? No Varias de ellas Hijo que es Sí ¿Uno es cuatro? Sí puedes con esta ¿Cuánto por las tres? Sí ¿Cuánto? ¿Cuánto ahorita? ¿Cuánto? 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 ¿Unos 100 baros? Pues está ¡Neta! ¡Soy igual! ¿Cuánto por las chanclas de llantas? ¡Tan chidas padrino! Por esos 1500 ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Cómo andas padrino? ¡Chidote! Aunque se le ve la cara Que son bien rateros ¿Qué hace padrino? ¿Se pararon ahí? ¡Ay! ¿Cuánto por las chanclas de llanta? ¡No me puches! ¡Cida lo bueno que nomás traigo un ciego! ¿Quién estás escuchando? ¿Quiénes son los reyes? ¿Y por qué? Aquí es el barrio de Sopilla Padrino Dicen que aquí es la campana Colombia Padrino La famosa campana Colombia ¿Qué onda? ¿Qué? ¿Qué traes putin barrio? ¿Qué onda? ¿Ves de que escuches a la ronda Bogotá? No hay más No, no, no Si esta que cambies la canción Y además Si aquí me voy a estar ¿Nomás? ¿Para qué? Para que la cambie Ya van a cambiar una padrino ¡Esa mira! ¡Andale! ¡Ay! 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 ¡Para que la escuchen! ¡Fueron unos corridos tumbados! ¿Qué onda güero? ¿Qué dices? ¿Cómo andas? ¿Para entrar ahí a él de Sopilla? Eh padrino Tú te ves muy fresa Para ser de aquí ¿Qué fresco? Sí Gente vamos a necesitarnos un ratillo Porque se ve que a lo mejor Andas muy incomodillo Eh padrino ¿Y luego qué onda? ¿Se ha ido tú al museo o no? Sí ahí está Aquí a Dos Casas ¿Es ese no? Yo vivo aquí a Dos Casas Soy vecino Ah sí ¿Sí lo veías? Sí Sí pues es lo chido no Que se trajeron Adoptaron la música colombiana Y se la trajeron para Monterrey Pero lo chido padrino Es que son dos culturas Que se unieron Y que se apoyan padrino Es que es lo chido Los que no saben padrino Que en los barrios Muchos morrillos Se ponían a los colchones Y se aventaban más Así es un sueño Cuento que me trae Así padrino Pepito Ya no puedes Entiendes que tú Un físico no Ayuda Un power A ver si nos sale aquí padrino La canción No se nos va a poner Eso padrino Eso padrino Sí salió Sí salió padrino Y a Celso Piña Ese sí era chido padrino No como el campa Ay yo mero Y que la toco de chido Y que no sé qué Ya vas a empezar Lo va a ver el campo Ya vas a empezar Pero es chido también el campo padrino Pero tampoco es para que Ay yo mero Que tengas el micrófono Eh familiar de Celso Piña Que su hermana Muy bien Su sister en inglés Ah sí Perdón padrino Es que no se me da mucho Yo de la madre Aquí fue donde se enseñó Todos los días Él llegó aquí de 15 años Sí Él llegó aquí de 15 años Y de 15 años Empezó la cosquillita Mítica Y empezó a darle Bueno Esa es mi pregunta ¿Quién era mayor? ¿Usted? No Ya me mandaste a la No 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 Déjame te digo Celso me llevaba 20 años a mí No Bueno Esa es mi pregunta Esa es mi pregunta Ya aquí Componiéndola ¿Cuántos años Estuvo en la música Celso Piña Madre? 40 Más de 40 ¿Cuántos años de su vida? 72 Él empezó Como en el 74 75 Con la idea de la música ¿Verdad? Entonces este Ya tocando ¿Verdad? Porque él desde antes Empezaba con la idea Pero ya tocando Como en el 74 75 Entonces Desde que tengo Uso de Razón Me acuerdo de ver a Celso Con el acorde Pero lo más importante Padrino Es que él también Llegó Los colombianos Llegaron a querer Muchísimo hasta la fecha A Celso Piña De hecho Porque un mexicano De hecho Mucha gente le preguntaba Que si era colombiano Y hasta nosotros En la escuela Es que tú eres colombiano ¿Es hermano Celso? Sí Y usted le decía No, parce Y yo no, parce No soy colombiano Esto fue El 30 de abril Del 2019 Él andaba Allá Allá En Francia Y me mandó la foto Por Whatsapp No hombre Si hubieran visto padrinos Neta Ustedes hubieran visto Así era Neta Nunca había visto Tanta gente Porque primo Está en otros grupos Y lo ya tocó Él Y nunca había visto Que toda la gente O sea literal Dejó los juegos Niños Señoras Ya grandes Abuelitas Niños Y habló al representante Y le digo Mándame todas las banderas Todos los países Donde estuvo Celso Porque vamos a hacer Las banderas Las íbamos a hacer Nosotros a mano Que me manda 32 banderas O sea 32 países Yo me quedé Dije No manches De allá dije Que vamos a hacerlas Pues las hicimos ¿Verdad? Argentina Colombia Imagínate las ciudades Que visitó Los idiomas Los idiomas Los idiomas Que es lo más Nosotros andamos bien felices Porque nos invitan A Villajuares ¿Usted cree? Sí Bueno En una ocasión Platica mi mamá Que él Trabajaba con un tío En lo que era La tapicería Y le dice Mamá Viene Mamá Échame ropa Y échame Lonche Porque voy fuera Vamos a ir a trabajar Fuera Y le dice mamá ¿A dónde mijo? Dice es que vamos A San Nicolás Y mi mamá Así como que Ah San Nicolás Dice no Imagínate Ya después Visitar 32 países Y no sé O sea Y las ciudades Sigue Estás bien No Nosotros ya Nos emocionamos Cuando vamos a Saltillo A Puebla Y le volvieron a echar Lonche Cuando iba para allá No Ya no le echaban Lonche Le echaron más En San Nicolás Padrino Y entonces ¿Hay entrada Para pasar al museo? Claro que sí ¿Podemos pasar? Claro Bueno Vamos Vamos Padrino Para conocer Esta foto Es muy representativa Para nosotros Como familia Porque fue La última presentación Que tuvo él Que fue el 18 de agosto De 2019 En Denver Entonces de ahí Sacamos la foto Y la plasmó Slow Un chico Que ¿Sí lo vieron? Ah pues es de la granja Ándale Es nuestro vecino El que De hecho yo le enseñé A dibujar Me echen mentiras Que se llamaba Simulación Y ahí ponemos Un pedacito Del verso De 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 La canción Que es la vela Yo lo he visto En verano La vela El marquesote El marquesote Es una cascada Que sale en Colombia Ah porque Pues es que la única La única cascada Que hemos visto nosotros Es la cola de caballo Yo también De hecho yo tampoco La he visto Cuando se caen las casas Así era su tamaño Madrina O más Dos centímetros más Dos centímetros más ¿Por aquí? Aquí Sí Oye Sí pero Así Más o menos Sí No estaba ganando No pues más o menos De nuestra estatura Promedio Promedio Normal ¿Esta foto madre? Esta foto es con Alfredo Gutiérrez Una vez que vino Este Alfredo Aquí a Monterrey ¿Y quién es Celso? No lo llevo a reconocer Ah es que no lo llevo Estaba más joven Sí Más Muy joven No me digan Que Celso Piña Era rayado Era rayado Corten la transmisión ya Porque si eres de Monterrey Eres tigre O eres rayado Así es De los equipos de fútbol Siempre Siempre Identificaban a Celso Piña Con una 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 playerita así Siempre Bien colorida Bien alegre Que él andaba con Con esas playeritas así Tipo Tropical ¿Qué viene siendo Un reloj? Es un reloj de él Es un reloj de paredes Sí Un reloj Pues ya está en la pared De paredes Y esta es una Una Ine Que es ahorita una ine Pero pues muy viejita De él Yo creo que a usted Si le tocó ¿No? Ah Al camarógrafo Le están diciendo viejo Ah También cocías Celso Piño Así es No Esta Yo así es No Esta es parte De la asociación civil Que estamos haciendo Para Para el apoyo A la comunidad Y vamos a dar Cursos de costura Y ahorita Lo voy dedicando ¿El museo va a tener Un costo cuando se abra O de recuperación? No El museo es gratis No más que cuando vengan Padrino Cuiden No anden haciendo Su desorden Ni nada Que entren de uno en uno Madre Porque hay a veces Muchos que no Ni tiran papeles No padrino Es más No vamos a abrir nada Un disco de oro Padrino Bueno Si fuera de oro Ya lo veíamos empeñado Pero Pero Se le representa Así No manches ¿A poco si? Bien emocionado Tuve Muchos discos de oro Tuvo muchos trofeos Yo creo que si nosotros Hubiéramos sabido Todo lo que él trascendió Hubiéramos Guardado todo Pero muchas cosas Se echaron a perder Él no era muy así De que Ay tengo disco de oro O no Él lo que quería Era complacer a la gente ¿Qué pasó? Te les tengo una sorpresita A ver Díganos la sorpresa Parte de la ronda bogotá Está ensayando ¿Quieren pasar? No Vamos No, no sé Vamos Es que a ver Déjalo hablar con los muchachos Porque estamos bien ocupados La regla número Comunicación La regla número 6 Hombre Qué emocion No tenemos nada que hacer Pero para que la señora Piensa Estos también También ocupados Ah, espérenme Necesitamos hablar Con el representante La cámara ¿Cómo ves? No, sí No tenemos nada que hacer Pero no lo digas Así Vamos a hacer tiempo Para que ganara A ver ¿Qué es el retraso? Un ratillo Nomás Pues es que En la noche ¿Qué hay eventos? ¿O qué? No, sí Tenemos como 7 Sí ¿Cuánta? Ella es parte De la sabiduría Del Museo de César Peña Ah, sí Emita Muy conocida ¿Es un hámster? No Mirá las patotas ¿De quién? Del perro ¿No las cañas? Las de tomar Está muy grande La casa En exclusiva Entramos A la casa De Celso Donde todavía No se abre Pero nosotros Ya estamos El sótano Es más para abajo Y si les gusta Mucho la música Porque mira Hasta aquí Hay música Vamos Vamos a ver Si nos dejan entrar Ah, ok Pregunte Pregunte, pregunte Pregunte ¿Qué es hoy? ¿Hoy? Celso Peña está tocando el acordeón ¡Qué miedo! Eso, hermano ¿Puedo pasar? ¿Puedo pasar? Aquí se nos mandan saludos No como los reyes Que no nos mandan Mira, mira Y tocando Puro bajeo Pararca Ya se le estaban durmiendo La retaguardia ¿Va, padrino? ¿Hola? Ah, ¿Ya se van a salir? No, no, no Ah, ok Vamos a ir El pepito es muy bueno Para baile Sí, nosotros no El gallo No, el que está allá arriba Yo lo clavé El paso del albañil ¿El albañil? A ver Y agarro Rezano Agarro la mezcla Rezano, rezano Agarro la mezcla Ah, rezanando, rezanando Rezanando, rezanando Rezanando El de la carretilla Ah, carretilla Corretilla, corretilla, corretilla Corretilla La pala Ah, 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 ah No, no, no No, no Excelente No, no Hay más que decir Déjenme decirles Uno Quéוט Son cuatro Imagínate cuando están todos, cuadrino Te falta todavía 11, y no somos 11, 12. Ahorita los conté a todos, menos yo. Siempre se nos va a ver que contamos. Mi respeto se oye muy bonito, son 4 solamente, y no me imagino... Y él no es del grupo. ¿Entonces qué es aquí? ¡Salte! Viene participando, parece escolta él. ¡El Padrino! ¿Cuál es su nombre? No se lo pregunté. Rubén Piña. Ah, Rubén Piña, obviamente. ¿Qué le iba a comentar? ¿Usted es más grande que Celso, o más chico? No, más chico que mi hermano. Más chico también que Celso. ¿Se vende la edad a todos? Mi hermano también, mi hermano. Ah, también. ¿Cuántos años tiene usted? Eres más grande que yo. ¿Se nota? ¿Se nota? Más grande que todos. ¿Cuántos años? Se nota un chingo. ¿Qué onda, Padrino? Padrino, no tanto, pero sí. Padrino, ¿usted es el mayor? No, era Celso. ¿Era Celso? Y luego sigo yo, y luego otro hermano. ¿Usted cuántos viajes lleva? No, pues un chorro ya. No, pero los... Ustedes, échenle. Nosotros, complacidos y agradecidos. Tenemos muchas cosas que hacer para que nos vamos a caer un rato. Sí. Un, dos, va, un, dos. Como te decía, Padrino, del barrio para el mundo. ¿Dónde está? Bogotá. Bogotá, Bogotá. ¿Cómo está? Todo el mundo sabe que esto es puro c*****, c*****, c*****. Al son de la huaracha. Al son de la corción. Al son de la zumba, de la patequilla. Saben que no está mal. Me encanta. ¿Otra vez? Dale, dale. No le grabes tanto los dedos. No te hagas copiado el campan. Eh, Padrino, pues... Pues ya estamos. Muy contentos. Muchas gracias por venir. No, a ustedes por habernos invitado. Un poquito. No, no esperábamos. No, 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 espérate. Espérate, espérate. ¿Qué pasó? Nadie los invitó. Ustedes llegaron. Sí, sí, sí. Muchas gracias por la invitación. Eso, pórtalo. Eso que no se vea. Eso que no se vea, porque luego nos vamos a ver muy mal. Sí, Padrino. Celso Piña, ahí está. ¿Cuánto tiene con ese tatú? El tatuaje poquito. De septiembre del 19. Padrino. ¿Cuánto tiene con su tatú? En septiembre también. También. Todos se dicen. ¿Usted no, Padrino? Casi, casi no. No, tú. Él es un alma de Dios. No, 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 no. Ella es el tatuaje, ella es el águila, para que se quede caos. No, ella es la E. Entonces, no puede estar en el grupo, Padrino, si no se pone así. No, no, es que lo traía, pero ella se me desborró con el ciudadano. Ya. Bueno, Padrino, muchas gracias por permitirnos estar aquí en el estudio donde grababa, donde ensayaba Celso. Donde ensayaba Celso. Bueno. Aquí ensayo muchas veces, mi hermano. Un chingo de veces ensayo. Bueno. Muchas gracias. Y nos despedimos con esta canción. Toda gente parada. Nos despedimos, dijo el ciego, Padrino. Y nos despedimos, chavos. A todos. Gracias. Un besote. Por el cariño que le tienen al Celso Pinney. Besote en el nudo de globo. Eh, Padrino, no. Un gustazo. Gracias, un gustazo, eh. Ronda Bogotá.